Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Tres personas mueren en triple choque en la autovía Juan Pablo II en Monte Plata. Algunas de las víctimas eran dos ancianos que regresaban de dializarse en Santo Domingo hasta Monte Plata. Manuel Antonio Vega, Monte Plata. Al menos tres personas fallecieron y otras dos resultaron heridas la noche de este miércoles en un triple choque de vehículos en la autovía Juan Pablo II frente a las instalaciones de la empresa de Palma Africana, Indus Palma, en la provincia Monte Plata. Las víctimas fueron identificadas como Luis Aurelio Frías Madera, de 70 años, natural de San Ignacio de Sabaneta. Víctor Leiva Gómez, 88 años, natural de Monte Plata. Y Jean Carlos Figueroa Castillo, de 37 años, oriundo de Santo Domingo, este último sobrino de la alcaldesa de Monte Plata. Vanessa Brito es la sobreviviente de la Gepeta Honda CRV, quien reveló que todos regresaban de citas médicas a Monte Plata, donde residían. Una de la víctima viajaba en un carro Kia 5, color negro. Quien impactó de frente a la Gepeta CRV y más atrás se contrató un carro contra la Gepeta. Muertos y heridos fueron llevados al hospital de Monte Plata, donde permanecen los cuerpos a espera de familiares. Al lugar de la tragedia se trasladaron unidades del Sistema Nacional de Emergencia 91, la Policía y el Ejército, así como miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, Tijeset, quienes accionaron en levantar los cadáveres, algunos de ellos atascados dentro de la Gepeta. Policías tendrán entre un 5% y un 6% de descuento en compras de productos en supermercados. A partir del próximo día 1 de septiembre, todos los miembros de la Policía Nacional recibirán un descuento, entre un 5 y 6% en la compra de productos en los supermercados y tiendas de las empresas de Grupo Ramos, Plaza Lama, Hiperole y la Federación Dominicana de Comerciantes, FDC. Mediante el convenio rubricado por el Ministro de Interior, Jesús Vázquez Martínez y el Director de la Policía, Mayor General Eduardo Alberto Pente, de parte de las autoridades y por las empresas Pedro Lama, de Plaza Lama. María del Carmen Ramos, del Grupo Ramos y José Manuel Rodríguez, de Supermercado Solé e Iván García, Presidente de la FDC, respectivamente. Las partes se comprometieron de forma conjunta a implementar el Acuerdo de Cooperación y apoyar el cumplimiento de los compromisos interinstitucionales asumidos por cada institución. De acuerdo al documento, el propósito es ofrecer a todos los miembros del Cuerpo del Orden, que se encuentren registrados en la base de datos suministrada por la Policía Nacional, un descuento de entre un 5% y un 6% indistintamente en la compra de productos de supermercado y artículos de las tiendas que realicen a partir de un monto de RD$10000.00 en adelante en cualquiera de los establecimientos comerciales, previa presentación de su carnet de identificación policial. Mientras que, la policía tiene el compromiso de entregar una relación digital con los datos personales, nombres y números de cédulas del personal perteneciente a la institución para ser utilizada como base de datos por las empresas firmantes para la ejecución del presente acuerdo, según explicó el ministro Vázquez Martínez. Esta base de datos será actualizada cada 30 días con las informaciones relacionadas con la entrada y salida de los miembros de la institución para que no surjan inconvenientes a la hora de que los policías acudan en busca de este importante beneficio, señaló el funcionario. De su lado, los empresarios saludaron la iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de los agentes y se mostraron dispuestos a seguir colaborando. Pedro Lama calificó de impresionante la labor que el Ministerio de Interior y Policía está haciendo a favor de los miembros de la uniformada y dijo que el grupo se siente honrado de poder colaborar en la causa. Es impresionante todo lo que ustedes están haciendo por la policía y en nombre de los dominicanos les agradecemos todo lo que ustedes están haciendo por los agentes porque, al final, ellos son los que nos cuidan a todos de que tengamos un país seguro y todo lo que ustedes hacen a su favor se va a reflejar en seguridad, expresó Lama. Asimismo, María del Carmen Ramos felicitó al ministro Vázquez Martínez y al mayor general Alberto Tem por la excelente labor que están realizando para mejorar la calidad de vida de los agentes. Para nosotros en el grupo Ramos y las demás empresas que nos acompañan es un honor poder colaborar y estamos en la disposición de apoyar, pueden contar siempre con nosotros, aseguró. De parte del grupo Olé y las cadenas que nos acompañan en esta misión para mejorar la vida de los policías, con mucho gusto aceptamos nuestra nueva responsabilidad, afirmó José Manuel Rodríguez. Mientras que el líder de los comerciantes, Iván García, manifestó que siempre ha respaldado la gestión del ministro de Interior y del director de la policía. Consideró que la iniciativa representa un aumento salarial indirecto para los agentes que podrán contar en principio con 200 de los 1.715 supermercados que agrupa la federación en todo el país. En nombre de los agentes, agradecieron las facilidades que conceden las empresas las sargentos Charis Reyes Santiago y el sargento mayor, Charles Ferreras. En el acto también estuvieron presentes el comisionado para la reforma policial, José Pepe Vila, el viceministro de Convivencia Ciudadana, Fernando Nolberto y el director administrativo del MIP, Leonel Tanguy. ¿Puedes? Gracias. 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 Gracias.